Muchas gracias, compañero del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Me acompaña el abogado Luis Fernando Suazo, él es el embajador de Honduras en Washington. Embajador, se está condicionando la ayuda en materia de seguridad para los países del Triángulo Norte, donde están Honduras, Guatemala y El Salvador. Ustedes que conocen más de esta política diplomática, ¿cómo está la situación? Bueno, esa está más orientada a congelar o a reducir el apoyo en la parte militar. Esa parte no es, en términos de fondos que Honduras recibe, no está significativa la relación de nuestras Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es muy cercana, se trabaja conjuntamente y no va a tener unos efectos importantes en la operatividad y en la cercanía de las Fuerzas eventualmente. Lo que requiere este proceso es información que el Departamento de Estado va a tener que entregar al Senado o al Congreso en Estados Unidos para saber que nosotros estamos avanzando en los procesos y que los procesos se respetan. Hay una posibilidad de una revisión sobre la percepción que hay en Estados Unidos de que en las Fuerzas Armadas existen todavía violaciones y yo creo que las Fuerzas Armadas en Honduras se han profesionalizado por mucho tiempo, todo el mundo está no solo con su carrera militar, tienen profesiones aparte, se actúa y se piensa de otra manera, se respetan los derechos humanos y la gente que ha estado excediéndose de las políticas de protección de derechos humanos se han estado presentando a los juzgados regulares y que cada quien debe de defenderse, pero las políticas están bien claramente definidas. En cuanto al TPS, todo esto, ¿cómo va este proceso para más de 40 mil hondureños que residen en Estados Unidos? Bueno, ese TPS lo que decidió la administración recientemente fue extender los permisos de trabajo hasta agosto del próximo año, eso automáticamente mantiene vivo, digamos, este TPS y la promesa en la campaña Biden era que a todas las personas que tenían TPS se les iba a conceder o se les iba a buscar un proceso para que pudieran recibir la residencia en Estados Unidos y eventualmente un paso a volverse ciudadano estadounidense. Ese proceso es un proceso que es complicado para la campaña, tiene que ser apoyado o pasar por el Congreso y para eso negociar una nueva legislación con los republicanos. Ya sabemos cuál ha sido la política actual del Partido Republicano y veremos la posibilidad que tenga o la fuerza política que tenga la administración Biden para que eso se vuelva realidad. Finalmente, embajador, para la próxima semana están previstos dos caravanas de Estados Unidos. ¿Esto puede afectar estos procesos para los migrantes hondureños? Mire, yo más me quisiera referir a las propias personas que están pensando en sumarse a una caravana. Los desalentaría en que ellos tomen esa decisión. El gobierno de la República respeta y apoya el derecho a migrar, sin embargo hay demasiados riesgos ahorita y las condiciones son muy adversas para este tipo de migración. No están entrando a Guatemala, los pocos que entran los regresan de medio camino. Si llegan a la frontera con México, también en México los están regresando. Entonces es muy difícil que alguien pueda llegar. Y por el otro lado, si llegan, no se incluirían, con toda seguridad no se incluirían en un nuevo TPS que ya el gobierno de la República ha solicitado, una redesignación de TPS y que será para los que ya estaban, los hondureños que ya estaban en Estados Unidos. Así que el esquema para gente que se vaya es un esquema bastante complicado. Yo siento o siento que nosotros necesitamos construir este país y este país solo lo vamos a construir los hondureños y necesitamos hacer más todos para que la gente nuestra no piense que su sueño lo puede hacer en Estados Unidos, sino que su sueño lo puede encontrar aquí en Honduras, que hay que trabajar muy duro como se trabaja en Estados Unidos cuando llegan allá, pero cerca de sus familias, aquí en su tierra y construyendo este país que nos necesita a todos. Muchas gracias. Abogado Luis Fernando es el embajador de Honduras, Luis Fernando Sosa es el embajador de Honduras en Washington que ha compartido con nosotros estos detalles informativos. Compañero, junto a Manuel Rojas, retorno con ustedes.